Nueva caja, nuevo video de las Tirlamen gente, el día de hoy toca actualizar esta estrategia que es de mis favoritas con las cartas Orus Y miren, este es el primer borrador del deck, siento que se puede mejorar muchísimo Pero igual lo que siento que se puede mejorar se los voy a ir diciendo en caso de que ya se lo quieran ir montando ustedes Y bueno, primero el carta por carta, obviamente estamos jugando triple maxi, no estamos jugando ninguna otra handtrap por cuestiones de espacio Además de que este deck no necesita llevar tanto la frentona porque puedes hacer kit Kalos y pasar en eso y va a ser suficiente Jugamos uno, bueno jugamos el máximo de las cartas Tirlamen, que son una Havnis, doble Shaden y tres Reino También estamos jugando dos de la Reino de Walmart, que pues hace lo mismo que la Reino Heart pero más chafa Jugamos un Trick Clown, en esta versión como vamos a estar tirando bastantes cartas a Cementerio Quieres cartas que activen, así que en esta versión si vamos a jugar el Payasito para poder hacer Exis, para poder hacer Link de manera más fácil, etc Ah, Snow no puede faltar, un Keldo y un Mudora también están muy buenos De hecho, en esta versión que les digo, vas a estar tirando más cartas que de costumbre Estas cartas vuelven a tener esa utilidad de que controlan tus robos, por así decirlo Porque tu deck al final del turno va a estar muy chiquito y las cartas que regresen el Mudora y el Keldo Probablemente las vayas a robar, así que estas cartas tienen aún más valor ahora mismo Jugamos uno del Shadow Beast, estamos jugando Beastials, esto no es obligatorio Yo creí que las personas iban a jugar mucho Tirlamen, el día de ayer no nos encontramos ninguno Creo que solamente jugamos contra Snake Eyes Pero bueno, aquí están los Beastials en caso de que nos encontremos con un Tirlamen Y si estamos contra Snake Eyes, no es el fin del mundo, podemos utilizarlos para remover al Incuribo y al IP Un Destrudo, Destrudo nos sirve porque nos permite llegar a la Barón Ya con destruir las cartas Kashtira O podemos hacer el Dragster en caso de que no tengamos acceso a un nivel 7 Estamos jugando un Kashtira Fenrir, una Tirlamen Kashtira Tres Copias del Imseti, Imseti lo tienes que jugar a 3 de a fuerzas Un Happy, estos son los únicos Orus que necesitas, los demás están medio Trolls Con estos 2 se arma Y 3 Arcófagos, si no quieren gastar en 3 Arcófagos no se preocupen, con 2 se arma De hecho más en estas versiones de 40, tener 3 a veces hasta se te pueden trabar No tanto porque los puedes descartar Pero llevar 3 no es obligatorio Si no tienen UR pueden jugar 2 y el deck se va a mover igual de bien Luego jugamos uno del Shaddle de Fuego para tirar más cartas Una Magia de Campo de las Tirlamen Una de la Magia de Campo de los Kashtira Tres del Grito Una Metanoise Una Trivikarma Y una Zuliek El Main Deck Lo que veo más mejorable sería lo de los Vistials Si no los convencen pueden quitarlos y meter otras cartas Tal vez el Payasito tampoco es tan obligatorio Si tienen otra carta que les gusta lo pueden cortar y no va a pasar nada Y Destrudo es buen toque pero estas cartas que te piden un espacio de Main Deck Y aparte espacios de Extra Deck y no tienes asegurado verlas Tampoco son tanto de mi agrado pero igual pinta bien Igual les digo con esta versión vamos a tirar cartas como de Generados Así que el Destrudo si está chidillo Ok ahora el Extra Deck En el Extra Deck estamos jugando Mud Dragon y Garura Ya que estamos jugando la triple Super Polly También tenemos Winda para hacer el lock al oponente Kit Kalos que sigue libre Quien sabe por qué Dragostapelia que va a ser nuestro negador Rul Kalos que va a negar invocaciones especiales Y Kaleidoheart que pues es un cartonazo que vamos a estar invocando en todos los juegos Luego Dragster Dragster no es obligatorio Es UR así que no se apresuran en craftearlo Esto lo pueden reemplazar muy fácilmente con No sé un Changing que te lo pueden dar gratis Un... ¿Cómo se llama? Un Chaos Angel ya que estamos jugando los Beastials Etcétera Si tienen alguna carta de Extra Deck que les guste Apolusa también La pueden meter en lugar del Dragster Barón está chida cuando puedes hacerla con los Kastira y el Destrudo Nada mal Además como destruye cartas puedes destruir tus fusiones para que activen efecto Así que Barón está muy chida por eso también Reduer Reduer es extremadamente bueno porque te asegura una fusión en turno del oponente Duer es como Extender No es obligatorio pero a mí me gusta bastante Esta carta tampoco es obligatoria Pero en caso de que ya no necesiten Mileos con los Horus Es decir, no sé, llegan a su motor Horus ya cuando terminan su combo Pues bueno, pueden en lugar de hacer Zombie Vampiro Pueden hacer el Titan Galaxy Y esta es otra negación de magias Y además es una carta que el oponente le tiene que pegar por su propio efecto Una carta muy buena en general Luego Zombie Vampiro Esta carta es la que van a invocar la mayoría de las veces con los Horus Ya que tira 4 cartas Bueno, 8 en total 4 de lo oponente y 4 tuyas Y si en esas 8 se fue un monstruo Lo puedes invocar de tu lado del campo Ah, una carta extremadamente buena Demasiado fuerte No te bloquea nada Una vez que utiliza su efecto La puedes utilizar como material de Link Así que muy rotilla honestamente Y vamos a finalizar con un IP Que la vamos a utilizar para invocar a la nueva carta SP En turno del oponente ¿Por qué en turno del oponente? Porque así vamos a poder remover dos cartas Una en cuanto cae Y otra en cuanto el oponente activa algún efecto de carta Así que les digo Es el primer borrador del deck Siento que se puede mejorar Pero igual siento que es una lista muy sólida Bueno gente Y ahora Para esta guía Voy a tener una dinámica diferente Si ven que antes les mostraba repeticiones Y las analizaba Y les explicaba que estaba haciendo el deck Etcétera Pues bueno Ahora voy a hacer un video en vivo Un dolo en vivo Para que chequen como funciona Así en tiempo real Igual Esto lo intenté hacer con el dolo pasado Pero tenía el micrófono apagado Así que vamos a tener una repetición De todas formas Y aquí estamos jugando contra Jax Probablemente es un deck de control Puede ser labren De stun Lo que sea O a lo mejor se brickeó Y tiene dos impermanencias ahí Pero de eso ya nos vamos a enterar después Ok Aquí pues Cuando empezamos con el planeta Estamos Bien Esta super poli Si hubiera sido un monstruo Hubiera estado pues Aún mejor Ya que la Shadam Podría haber activado Prequis No está tan mal De todas formas Ok Aquí un gritillo Honestamente Creo que voy a iniciar Con el reino Porque Shaden No me asegura nada Por sí sola Y el reino No puede descartar Ninguna carta Porque ninguna tiene Tear en el nombre Así que Si tiene ¿Cómo se llama? Si tiene una impermanencia Pues ni modo Dependemos totalmente De los mileos De el grito A ver Vamos a ver Si hay una impermanencia Por ahí Ok Al parecer no Bien 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 Ok Igual tiramos Shaden Entonces No hubiera importado De todas formas Aquí vamos a mandar Aquí vamos a mandar A la Kashitira Aquí pues Vamos a hacer Efecto de Shaden Para hacer fusión Y efecto de la Kashitira Para mandar dos Y ya tenemos un Mudora Para lidiar con Juegos de cementerio Del oponente Calvai Ok Ahí se fue la Shaden Ni modo Rip Aunque bueno La podemos regresar Con el Mudora Para no perderla Para siempre Honestamente Nada Que la remueva Digo Como no tengo Manera de activar La Shaden En campo Digo en mano Creo que da igual Que la remueva Ok Tiramos un gritillo Por ahí Efecto del grito Eso nos va a buscar Una trampa Probablemente Nos vayamos Por Metanoise Ok Ahí está la Ash Ok El oponente Trae un deck Probablemente Snake Eyes Y se brickeó Con tantas cartas No 9 Gen Ahí tiene la Calvai Tiene la Blossom Ok Pues bueno Tenemos Super Poli Para jugar en turno De él Así que Batalla Pueden cadenar algo Lo cual se me cerraron Tal vez si tenga Inpermanencia Ok Vamos a tirarle Un ataque de 2000 A ver que hace Nada Ok Y spoiler El video que Bueno la repetición Que tengo grabada Es contra Dragon Link Al parecer Alguien le dijo Este vato Alguien no le dijo Que ya estamos en 2024 Que ya no es 2023 Pero pues Ni modo Hay gente Que no quiere dejar Morir un deck Como yo con Tier Lament XD Ok Turno del oponente Sabemos que está Briqueado Así que depende Totalmente del top deck Y tenemos Super Poli Y Mudora Para contestarle Además si hacemos Super Poli Descartamos Tribicarma Y Tribicarma Nos busca Cualquier carta Así que Ey Una partida Medio mala Pero bueno Podemos grabar otra No pasa nada Bien Segunda partida Aquí si ganamos esta Subimos de rango Ganamos la moneda Así que las cosas Pintan bien Ok Vamos a ver Que tal nos va Aquí está El deck En la lista De untad.gg En caso de que Pues Quieran copiar Los nombres Nomás le ponen Pausa al video Y ahí están Todo lo que necesitan Ok Cerramos esto Miren Empezamos con lo Orus Perfecto Además con lo Kashitira No hombre Esta mano Esta mano es God Esto nos enseña Si tiene maxi o no Ok Al parecer no la tiene Así que estamos En buena posición Lo único malo De este tipo de manos Es que Como no juega Polusa Ni crossship Lleno el campo Demasiado rápido Y tengo demasiados recursos Que literalmente No hay espacio Para ellos Ok Aquí vamos a Hacerlo Orus Vamos a descartar El destrudo Eso nos va a traer El sarcófago Mentira Porque nos hicieron Frentona Ok No pasa nada El Imseti Ya hizo su trabajo Se comió una Handtrap Ok Aparte nos puso El destrudo En cementerio Bien Aquí pues Vamos a hacerle Norman A la A la reino De Walmart Efecto Para mandar una Mandamos a Havnis Efecto de la Havnis Vamos a hacer Una Kitkalos Con Havnis Y Utilizamos La Kashitira Honestamente No sé Es que Es que si utilizo La Kashitira La tengo que volver A mandar Y no me agrada Tanto esa idea Y si utilizo Este me puedo traer Al grito El único problema Es que pierdo Los dos milos De la Kashitira Y luego ya no tengo Nada que revir No Creo que Es usar A la Kashitira Si o si Si no va a estar Medio incómodo Utilizar A la A la Kitkalos Ok Aquí cae Kitkalos Efecto de Kitkalos Malabares Con la Kashitira La vamos a volver A mandar a Cementerio Eso va a provocar Que tire dos cartas Extra Una y dos Ok ¿Cuántas invocaciones Llevamos? Tres Ok Destrudo es cuatro Y hacemos cinco Con Fenrir ¿Verdad? Perdemos Lo Perdemos El efecto de Fenrir De remover una del oponente Pero creo que es mejor Jugar alrededor de Nibiru En este caso Además si tiene algo Para negar a Kit Pues bueno También la protegemos Así que Súper bien Ok Efecto de la Kit Vamos a Revivir a la Kashitira Y aquí son Ocho Mileos Ojalá que se vaya Algo bueno Vamos a ver Que tal nos va Si no Pues igual Tenemos aquí Un IP Así que no es El fin del mundo Ok Reino Reino es bueno Y Shadden A ver A ver A ver ¿Aquí Que quiero hacer? ¿Quiero hacer Reino? Si no Mandamos a Shadden Y es otro material Cadena 1 Cadena 2 Ignoramos a Shadden Probablemente Ok Nos buscamos la Metanoise Porque creo que en esta versión No juego la Counter Porque entre tanto Descarte Pues al final Puede que ni siquiera Tengas mano Digo con la Super Poli Y lo Horus Probablemente No tengas mano Con que descartar Con la Counter Así que pues Por eso no la juego Aquí descartamos Zulieck Porque Metanoise No nos va a agregar Nada Efecto de Reino Y efecto De la Zulieck Zulieck Tengo dudas Sobre que buscar Creo que siempre Voy a buscar un Reino Porque como tengo Metanoise En la mano La Metanoise Probablemente va a mandar Una Halfness ¿Saben? Así que creo que Voy a hacer eso Luego hago Rulcaros aquí ¿No? Hay demasiadas opciones Con este deck Con esta mente Podría mandar Podría buscar Otro Reino Hago 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 Kaleido Y luego reviento El Kaleido Con la Barón Pero creo que ya no tengo Nada que activar En Deck Así que creo que Eso es Troll Vamos Vamos por la Shaden Vamos Digo vamos a agregar Un Reino Y tiramos a Shaden Con el Con el Reino Si creo que si Creo que si Efecto de Reino Va a mandar Va a mandar A la Shaden Y efecto Esa Shaden Esa si va a ser Fusión Vamos a ¿Puedo ver Que tengo en Deck? Déjenme checar Quiero ver Si el Kaleido Puede Puede activar algo No Kaleido No puede activar nada Kaleido Nos puede poner Otra Reino En Cementerio Que puede ser bueno Pero no Creo que es hacer Rulcalos Y ya Honestamente Y probablemente Es hacer Rulcalos Y ya Chingo a su madre Hacemos esto Esto cae De este lado Y Podríamos hacer Dugares También Para proteger De Que se vaya Removido El Reino Y luego Hacer un IP Vamos a hacer Dugares Creo que no Pierdo nada Haciendo Dugares Solamente Salvo al Reino Ok Cae Dugares Por acá ¿Habrá algo En Cementerio Que quiera invocar? No, ¿verdad? O bueno Esto puede invocar A Fenrir Si quiero Skip your next Main Phase Pero pierdo La Main Phase Vamos a robar Vamos a robar Mejor Vamos a robar Dos Y descartar una Uy Maxi Nice Y aparte Payasito No pues Súper bueno Este Dugares Efecto del Trick Clown Se va a invocar Se invoca De este lado Y terminamos Con un IP Que se va a convertir En SP En turno De la oponente Ok Clean El oponente No se ha rendido Entonces probablemente Tiene una mano Pasada de verga Pero Igual Vamos a tratar De jugar A través de ella End Phase Tenemos En turno De la oponente Runcalos SP Metanoise Baron Maxi Y Y la carta Ishizu A ver señor Que tan rota Esta su mano Que no se rindio Que esta jugando Purely Hacemos Hacemos Esto Para hacer SP De una vez Estoy pensando Creo que Creo que si vale La pena Hacer SP Porque además Se activa Otra cosa Más Cuando ya Tengo un mono Puedo desencadenar El segundo Efecto Del SP A ver Efecto Del IP Para invocar A la nueva Carta Maxi Voy a invocar Mucho este turno Si verdad Vamos a negarlo Vamos a negarlo Honestamente Porque Si quiero invocar Varias veces Vamos a hacer Una SP Por acá Utilizando La Cachitira Y a la Macarena Probablemente Debo utilizar A la Barón Porque Así me guardaba La Cachitira Para Para mandar La Cementerio Con Rulcalos Ok SP Va a remover Mi amigo Purely Tiene Tres en mano Podemos negar Una magia Una memoria Con Rulcalos Pero También podemos Encadenar Maxi Y ver Que robamos Aparte Tenemos Metanoise Que va a invocar A la Rul Así que No hay Tanto Drama Ok Es indestructible Mi trampa Uy Descarta Un Dark World Medio peligroso Porque esto Le da Más Recursos Ok El Pure Lily Vamos a hacer Efecto Del SP Para que Pierda El gato Directamente Es a lo que Me refería De porque Es bueno Hacerle Shotgun Al SP En este Enfrentamiento Le quitas A mi amigo Purely Y luego Se activa Gatito Pues bueno Se va Para el lobby También Se trae Otro Mi amigo Purely Porque no activo El efecto Nada más Activo La carta Per se Ajá Ok Pues sabemos Que no vamos a tener Que lidiar Con la magia De campo Lo cual está Super bien Porque la Metanoise Pues va Va a ganar Efecto Si tiene Efecto Ok Señor Aparte La carta Ishizu La podemos Meter entre Cadenas Y molestamos Su Su Sexys Así que Creo que Ya ganamos Tendría que Tener una mano Perfecta Si 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 O sea Teníamos Tres interrupciones Él tiene Tres cartas En mano Estaba Estaba cabrón Jugar Alrededor de eso Y Maestro Tres Perfecto Gente Pues bueno Dos duelos En vivo Vamos a checar La repetición Que les mencioné Que también Quise grabar En vivo Pero tenía El micrófono Apagado Así que Vamos a checar Eso rápidamente Replay Es esta De dos turnos Ok Y no se olviden De dejarme En los comentarios Que dinámica Prefieren Si dolos En vivo O Repeticiones Para tomarlo En cuenta Y aquí Pues Nueva función De Master Doll Se ve que El oponente Ganó La moneda Y decidió Ir primero Está jugando Dragon Link La única manera En la que Dragon Link Es bueno Jugable A día de hoy Es si abres Con Black Metal Dragon Literalmente Es la única Carta Que Que te permite Hacer full combo De antes Porque ahorita Si se dan cuenta Te va a dejar El campo Que hacía antes Pero No es Como se dice No puedes confiar En este deck Porque de a huevo De a huevo Necesitas el Black Metal Dragon Y solamente Tienes tres copias De él Así que pues Bueno No es tan Consistente Aquí ya tiene Dispater Hace la jugada Del Dily Para generar Aún más Recursos Que esto Ahorita Todo bien Ya tiene Tracer Que es un Tuner Que van a Necesitar Para después Esto Le revió Un level 4 Borre Savage Dragon Link Como si no hubiera Como si no hubiera Visto una Vanlist ¿Verdad? Bueno Igual Antes también Terminaban Con más cartas En mano Por los chiquitos Pero El campo Es el mismo Igual Como tenemos Super Polly En el deck No nos importa Tanto Como juega O sea Como todos Sus boss Monsters Son de Oscuridad Pues bueno Super Polly Palobi Aquí le dejamos Vivo El Dispater Porque Dispater Solo destruye Y si destruyes A las cartas Tier Pues van a activar Efecto en cementerio Así que Dispater No va a hacer Absolutamente Nada Aquí Dugares Otra vez Al rescate Le quitamos Dos materiales Robamos Dos Quitamos A la bestia La bestia Roba otra Efecto del Imseti Nos va a traer El sarcófago Y aquí Pues ya es Full combo Horus Aparte Tenemos la Shaden Para poder Hacer fusión El juego Prácticamente Ya se acabó Invocamos Al Horus Invocamos Al Happy Hacemos Zombie Vampiro Efecto del Zombie Vampiro Va a tirar Ocho cartas En total Nos trae La Reino Heart Y aparte El grito Y creo Que aquí El oponente Se rinde Y pues Con justa Razón Aquí ya Ya tenía Todas las jugadas Tengo Tres cartas Más que él Si Ya Ya El deck Está súper cerdo Gente Como les digo Creo que se puede Mejorar Honestamente Siento que Pueden Moverle Cosillas Para hacerlo Mejor Y Pues bueno Ahí en los comentarios Me pueden dejar Qué cartas Piensan utilizar Ustedes Qué piensan Del motor Horus Honestamente A mí me gusta Bastante Siento que Está súper Roto Y con Kitkalos Libre Pues si se nota Si se nota Que vas a tirar Cinco cartas Extras En todos tus turnos Junto a la Horus Así que Un deck Muy bueno Como les digo Siento que no necesita Hand Traps Con la pura Maxi Para tener Auto Wins Es suficiente Puedes Atravesar Cualquier Campo Ya sea con Super Poli O con tu propio Motor Ya que puedes Baitear Ya sea con Lo Cash Tira Con lo Horus Con lo Tear Etcétera Así que Muy buen deck Me gusta bastante Me gusta bastante El gameplay Se los recomiendo Al 100% En caso de que Se lo quieran armar Ahora si Nos vemos En el siguiente video Que probablemente Va a ser la Yes a la Mangrate Así que Chau chau Bye bye